¡Linda, linda! ¡Que no te dé pena! Oh, Eric, ¿no parece un sueño? ¡Ah! ¡Qué linda! Ven a comer, que has de estar muriéndote de hambre. Así, muy bien. Perfecto. ¿Estás cómoda? No siempre tenemos invitadas tan encantadoras y distinguidas. ¿Verdad, Eric? ¿Te gusta? ¿Es algo fuerte? Perdona. Ay, Eric, hacía mucho tiempo que no te había visto reír. No le veo el chiste. ¡Qué ruta preciosa! ¿Qué hay de cenar? ¡Oh! Le va a encantar la especialidad del chef. ¡Cangrejos rellenos! ¡Cangrejos rellenos! ¡Cangrejos rellenos! ¡Cangrejos rellenos! ¿Cómo es que yo pude olvidar cocinar este lindo ejemplar, que el domás, no señor, la salsa irá. Y prosiguió a condimentar lo rellenos, la salsa irá. ¡Los rellenos de pan no le duele! ¡Lo sé, ya que vivo por suerte no está! ¡Y la hora llegó de ponerlo al forón! ¡Muchas gracias, chanberro! ¡Aaah! ¿Qué es esto? Será mejor que vaya a ver qué le pasa a Lui. ¡Sal de ahí tan riego y pelea como los hombres! ¡Lui! ¿Qué es lo que haces? Oh, yo estaba... Lo siento, madame.